Y ya estamos en nuestro espacio Montevideo de la Carta con Sebastián Mariani. ¿Cómo andas Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Venimos con chocolate. Obviamente en esta premia de Pascua viene perfecto el tema. Sí, fue un poco casualidad. Fue casualidad, Messi. Pero viene bien igual. Esos temas que les venía pateando para adelante. Y bueno, vea. Hay chocolate por todos lados en estos días. Sí, vea los huevos. Los techos ya, cubiertos de chocolate. Sí, sí, sí. Viene bien. Es un tema atractivo siempre. Siempre, sí. ¿Por dónde arrancamos? Capaz que hablamos un poco de cómo se obtiene el chocolate. Bien, bárbaro. Que puede ser interesante. Sí. Bueno, el chocolate es una planta tropical. O sea, se obtiene de una planta tropical. Es un fruto que parece como un... Para el que no conoce, capaz parece como un mamón. Y bueno, las semillitas que están adentro son las semillas del chocolate. ¿Sí? O sea, es un fruto que como tantos otros de los cuales se utiliza la semilla, hay que primero despojar de la pulpa de la semilla. ¿La pulpa se desecha? No sé si se utiliza. O sea, capaz que tiene algún uso agroindustrial. Local. Porque capaz que se alimenta ganado. Esas cosas generalmente no se tira nada. Bien. Pero que yo sepa, la fruta de uso gastronómico y de consumo humano... No entienden. No. Y sí la semilla. Sí la semilla. La semilla del cacao, bueno, es una semilla que el proceso de elaboración demanda primero que se tueste por encima del punto de evaporación. O sea, se seca el grano y ocurren determinados cambios químicos. Pero además de todo, como que se infla la cáscara. Vamos a pensar que todas las semillas tienen una estructura parecida, ¿no? O sea, tiene una cáscara que podría ser, bueno, se llama salvado. Después una fina capa de grasa que separa eso del endosperma. Que el endosperma es la semilla propiamente dicha. Que suele tener dos cotiledones, o sea, dos mitades, ¿no? Lo que se utiliza del cacao es lo que está adentro. Entonces al tostarlo ya se le producen cambios organolépticos a la semilla. Y además después se facilita el sacarle la cáscara que no... La cáscara se usa para hacer cocua. La cáscara es todos los desechos de la semilla que se cocinan y después por liofilizado se obtiene algo que es un sucedáneo. O sea, un sucedáneo es una palabra que suena bien, pero que en realidad es como... No es el original. ...el lado B, o sea, la opción barata del original. Claro. La parte de adentro sí es la que se utiliza. Y después se cocina, o sea, se bate a temperaturas ahora por debajo del punto de ebullición. Pero por encima de los puntos que tienen de fusión, las grasas que tiene. Porque es una semilla que tiene mucha grasa, ¿no? Muy grasas, claro. Que es lo que, bueno, lo que después le da las características tan particulares que tiene el chocolate. Se bate, esa es una pasta de cacao, la cual después con un proceso posterior, que se llama conchado, se separa la parte grasa del residuo sólido, digamos. Que son los dos productos que se obtienen del cacao en base. Ahí está. El chocolate, ¿qué es? Claro, ¿cómo llegamos después a la tableta que yo me compro? Sí, sí. Estos ingredientes se utilizan. El chocolate común y... O sea, el chocolate base al margen de... Porque después hay chocolates que llevan otras cosas incluidas. Pero si vamos a decir, chocolate con los ingredientes básicos llevaría la manteca de cacao, el cacao, o sea, la parte sólida, azúcar, y siempre lleva lecitina de soja. La lecitina de soja es una grasa que es... Es una grasa que se llama fosfolípido. Es un lípido que tiene la peculiaridad de unir en un sistema que tiene fases acuosas y grasas, une la grasa y el agua. Ah, como clave. Tiene lecitina, la yema de huevo, y es lo que posibilita que la mayonesa no se corte. Que une el agua del huevo con el aceite. Esto es lo mismo, porque el chocolate encierra esas dos fases. Tiene una fase acuosa propia del fruto y la grasosa también del fruto. Y bueno, entonces lleva lecitina muy poquito, pero después lleva azúcar y pasta de cacao. Cuando hablamos de un chocolate, esto es importante, cuando hablamos de un chocolate que dice, no sé, tiene 70% de cacao. Sí. Si tiene 70% de cacao, el resto que no es cacao es azúcar. Siempre se completa con azúcar. Siempre azúcar el resto. Sí. Por eso el chocolate negro, el chocolate noir, es tan amargo, porque cada vez tiene menos azúcar. Y más puro, claro. Dentro de la parte del chocolate está la parte que es residuo seco y grasa. A veces se sustituye parte de esa grasa propia del cacao, se puede sustituir con otra grasa, muchas veces de origen vegetal, hidrogenada, le hace como una margarina. Dependiendo de la calidad del chocolate puede tener una parte de margarina. Bien. Otros puntos que son interesantes. Hay distintos tipos de planta de cacao. ¿Distintas variedades entonces? Distintas variedades, sí. Como no sé, como en el café existe la arábiga y la robusta. Bueno, para el cacao existen cosas parecidas. Los dos grandes grupos es el criollo, que es el que se planta mayoritariamente en América. Hay algunos puntos de América que no plantan en el criollo. Y después el otro se llama foráneo, que es el que se planta en África. Por ejemplo, que África es un gran productor de cacao, pero que la planta no es originaria. Ok. Porque ahora tenemos que también hablar un poquito de dónde viene la planta. La planta es americana, es un producto netamente americano. Hay teorías que dicen que nació en Sudamérica y viajó hacia Centroamérica y otras teorías inversas. Lo que seguro que los primeros que empezaron a utilizarlo fueron los aztecas y fue después como el mundo occidental los conoció. Los aztecas hacían primeramente, bueno, chocolate viene de una palabra que es náhuatl, es el lenguaje y significa agua agria, porque lo hacían en base a acuosa y era algo agrio, incluso en algún momento se hacía fermentado. Se hacía con el chocolate, no sé si vamos a proponerle un nombre, una especie de cerveza de chocolate. O sea, un producto fermentado después dejó de ser fermentado. Pero lo hacían como una infusión, o sea, era algo acuoso y no sólido como nosotros lo conocemos. Cuando llegaron a los españoles, Hernán Cortés, bueno, hay relatos de época que dice Cortés que le ofrecieran los reyes, le ofrecieron una bebida espantosa, digna de las bestias, que era chocolate, ¿no? O sea, Hernán Cortés se ve que era muy buen conquistador. Bien que le gustó después. Tenía poca, sí. Por favor. Sí, sí, y muy poca visión de mercado, ¿no? Exacto. De proyección a futuro. La cosa que, bueno, en algún momento dado, en el siglo siguiente, sí llega a Europa el chocolate. En Europa se le dan algunos cambios, porque en América era solo el cacao y agua, realmente era algo amargo. Y es en Europa donde toma, digamos, la consistencia y la forma que estamos más acostumbrados. Sí, sí. El chocolate, cuando viaja a Europa, con los cocinadores europeos, se transforma en lo que uno conoce hoy día. Ahí le incorporan, primeramente, el azúcar. Azúcar, claro. Que el azúcar tampoco estaba presente. Entonces, en principio, era en base a acuosa, cacao y azúcar. Y era una cosa un poco amorfa y no tenía las características que hoy día tiene. Pero después se le incorporó, por ejemplo, si yo no estoy equivocado, porque hoy no lo pude chequear el dato, pero lo tengo en la cabeza, fue Cadbury, el de la marca Cadbury, que le incorporó leche. O sea, sustituyó el agua por la leche. Que ya es un punto importante de la evolución. Y después, eventualmente, Nestlé fue el que inventó la leche en polvo y ahí incorpora leche en polvo al chocolate. Los chocolates suizos, o sea, en Suiza se desarrolló la chocolatería. Sí, muy famosa. Que capaz que es lo que nosotros hoy día entendemos, o la base para todo lo que se desarrolló después. Naturalmente, después se le fueran incorporando más cosas, ¿no? Como los frutos secos o leche condensada también. Por ejemplo, el chocolate blanco, que lo dejamos un poco de lado, pero el chocolate blanco tiene manteca de cacao, leche o leche condensada o leche evaporada y azúcar, ¿sí? No tiene el residuo sólido. Ah, está. Y la manteca de cacao se blanquea. Ah, es eso lo que da. No se blanquea. Ahí está. No se blanquea. Sí, pero aparte tiene ese gusto tan lácteo, ¿no? Sí. Porque el chocolate blanco tiene gusto. Sí, sí. Y el que toma leche condensada cruda, no la cocinada, porque cuando cocinas leche condensada, que es como un dulce de leche. Pero la cruda tiene muchas notas parecidas. Y eventualmente la industria le incorpora la lecitina de soja para hacer que el chocolate tenga ese aspecto tan homogéneo que suele tener cuando uno lo ve, ¿no? O sea, hay que entender que no es una única, no es como decir, no sé, yo qué sé, no es un material único, sino que hay varias cosas que se incorporan y cuando uno ve el chocolate parece totalmente homogéneo, ¿no? Claro. La lecitina de soja es una de las explicaciones para que eso se vea tan uniforme, ¿no? Bien, bien, clave. Perfecto. Así que, bueno, localizamos, hicimos un poco de historia. Otro punto que me gusta hablar del chocolate porque es bien interesante y habla del mérito de los maestros chocolateros es el atemperado, se llama, el chocolate. Que es una cosa que a mucha gente seguro que le pasa totalmente desapercibida porque si uno no se mete en la cocina es difícil que lo vea. El chocolate tiene una particularidad que tiene muchas grasas. Son grasas complejas, son tres grasas en siglas, POS, OP y SOS, que hablan, cada una tiene tres triglicéridos distintos. Son todos, estamos hablando en chino, pero son grasas. Lo importante es que en todas las grasas de chocolate está el ácido oleico, que es el del aceite de oliva y que es omega 3 y bla, bla, bla. O sea, el chocolate tiene propiedades nutricionales muy positivas cuando es chocolate de verdad. Claro. Los sucedáneos que recién hablamos son otras cosas, ¿no? O sea, si yo... Hay chocolates que son margarina con cocoa. Eso no. El chocolate de verdad, el caro, es muy bueno. El caro, claro. A nivel nutricional. Estas grasas, ¿qué pasa? Tienen puntos de fusión distintos. Y como hablábamos antes, el equilibrio dentro del chocolate es delicado. A mucha gente le habrá pasado que recibir... Pero eso no es fácil de trabajar. No, no. Nada fácil. Es difícil y hay que tener mucha pericia para... Si habré fracasado. Ah, bueno. Tenemos que tener un maestro chocolatero que te enseñe. Un signo típico del chocolate cuando está mal conservado por encima de todo es cuando le bebemos al chocolate vetas blancas. Sí. ¿Sí? Es como que la grasa esa que tendría que estar homogéneamente repartida. Y la grasa, ¿no? Empiezas a formar como gotitas, ¿no? Sí. Internamente. Ese es uno de los problemas que tiene el chocolate mal trabajado y mal conservado. Puede darse por fruto de las dos situaciones. O sea, yo pongo un chocolate al sol y después lo enfrío y probablemente me quede veteado. Claro. Pero además, si yo no lo trabajo bien, también me queda veteado. Cuando uno recibe el chocolate en la cocina, en la pastelería, va a ver detrás que tiene una gráfica en la cual, bueno, dibuja una sinusoide que es particular porque uno no... Yo hasta que no me intervice, no entendía qué era. ¿Qué pasa? El chocolate como tiene muchas grasas y las grasas están como entreveradas, digamos, cuando sale de la fábrica, hay que siempre para trabajarlo, fundirlo del todo, enfriarlo hasta cierto punto y volver a subirle la temperatura. ¿Por qué? Porque queremos que todas las grasas se fundan para que se mezclen bien. Después que se empiecen a enfriar para que formen cristales y se empiecen a acomodar y cuando se les sube la temperatura, se alcanza la temperatura en la cual el chocolate tiene un nivel de viscosidad tal que te permite hacer un huevo de pascua, por ejemplo. Haces en el molde, pones el chocolate y queda una capa finita y estable de chocolate. Si está muy caliente, se corre todo el chocolate. Si está muy frío, me queda... Gruese, mal, mal. Esta gráfica la provee el proveedor de chocolate para que el maestro chocolatero sepa cómo usarlo. El chocolatero utiliza, o sea, el pastelero utiliza unas heladeras, son como un mostrador, tiene frío abajo, en las puertas se accede al interior y el techo es como esto de mármol y el techo es el techo de la heladera, entonces el mármol está frío. El procedimiento que lleva... Ahí estamos viendo... Ahí vemos la gráfica. Una gráfica que es interesante, porque ahí dice el chocolate negro con leche y el blanco, qué temperaturas necesita para cada uno. O sea, hasta qué punto hay que... Se ve clarísimo como varía, claro. Hasta dónde hay que fundirlo. El chocolate de verdad es el primero, ¿no? El chocolate con leche y el blanco ya varía porque tiene otros ingredientes. Pero habría que fundirlo a unos 50 grados, después enfriarlo hasta unos... Ahí dice 29, para mí es 28, y después subir... Y a 32 grados más o menos es cuando es la temperatura en la que se lo trabaja, ¿sí? O sea que necesitas seguro un... Termómetro. Termómetro. El pastelero lo toca y sabe la temperatura, porque tiene muchos años, ¿no? Pero el que no tendría que ir con el termómetro de sonda y medir. Lo que es seguro es que fácil es fundirlo, porque cuando se funde hay que tener cuidado al baño María, no quemarlo. El chocolate se quema, si uno le pone mucha temperatura se quema. Hay que llegar al punto que se hace líquido y después el pastelero lo echa en el mármol... Y lo trabaja acá, eso lo he visto, ¿sabes? Con una pala lo empieza a revolver, que hay una foto por ahí. Es mágico eso. Es mágico, sí. Y te quedás horas mirando cómo lo trabaja y va cambiando la textura. Y el pastelero sí trabaja siempre con el... Es una foto que tengo en preview, a ver si la ponen, que es una maravilla. Y si el pastelero sabe... La que estaba fundido, sí. Claro, cuando uno trabaja siempre el chocolate, de vista nomás, por la viscosidad. Ya sabe. Porque la viscosidad varía con la temperatura. Ya sabe qué temperatura tiene, ni tocarlo tiene. La cosa es que ahí lo tiene que volver a meter al tacho, mandarlo de nuevo al baño María y darle la temperatura necesaria para empezar a hacer, por ejemplo, bombones o húbos de pasco. Es trabajoso, no es tan fácil. Es trabajoso, pero bueno, el que domina, el que domina, el que domina, al final lo hace con mucha más facilidad de la que lo haría cualquiera. Claro. Yo me meto a hacerlo y es un desastre. No es tan fácil, sí. No, no, es difícil. Creo que el que está en eso se especializa un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Después una cosa que no hay que soslayar porque es importante es cómo se conserva. Ahí estaba trabajando el chocolate encima de la mesada. Y ahí está tocando con el dedo, esto es típico. Ahí está. Tocar el chocolate con la parte externa de la mano para sentirle la temperatura. Capaz que me adelanto, pero no hay ningún lugar acá que se haga la vista eso porque yo he visto eso afuera. Yo no conozco. No sé, capaz que lo hagan. Que no hay, sí. Sí, 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 no, yo tampoco conozco. Es interesante, es un espectáculo interesante. Tampoco, no sé, los pasteles son medio oscos, no sé hasta dónde les gustaría estar haciendo todo eso adelante a la gente que le esté preguntando. Pero es lindo de ver. Es lindo de ver. Y además te lleva a comprar porque ves aquello y te... Sí, 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 sí. Y el atemperado no es una cosa, no es como los pizzeros que tiran la pizza para arriba que son unos ridículos, sino que tiene una razón gastronómica real. Bien. Cuando el chocolate se atempera, entre otras cosas, se evitan esas vetas blancas después cuando se enfría. Es que hablábamos de... El chocolate bueno cuando una vez que se enfrío tiene que, al romperse, tiene que hacer un ruido seco, o sea, un ruido particular, crack, que ese solo lo hace si está correctamente atemperado. El brillo del chocolate, un huevo de pascua brillante, significa que el chocolate estuvo bien atemperado también. O sea, todas estas... Bueno, y el atemperado, al trabajarlas a temperatura, te permite trabajar a la viscosidad que es necesario trabajar el chocolate. O sea, si uno no llega... Cierra todo. Cierra todo, exactamente. Hay dos técnicas más de atemperar chocolate que a mí no me terminan de gustar, y a los maestros chocolatados tampoco, pero que se pueden usar. Se puede calentar una parte, un 80, 75% del chocolate que se va a fundir, se funde completamente y después se le echa el resto sólido y se bate. Lo sólido, como está frío, enfría toda la mezcla, termina llegando al punto que se tiene que llegar, y es una manera rápida de hacerlo. Y otro, hay como unos hornitos que mantienen la temperatura por debajo de los 35 grados, se pone el chocolate y se va fundiendo de a poco y se va revolviendo, pero es muy lento. O sea, es seguro porque el chocolate no se quema, pero es muy lento para el que tiene que trabajar el chocolate rápido. Bien. Otro punto importante, ¿cómo mantener el chocolate? Todos los alimentos sin distinción que tienen mucha grasa como lo tiene el chocolate, son propensos a tomar los aromas, los olores que están en el ambiente. O sea, el chocolate hay que guardarlo en un recipiente hermético, seguro. Que la humedad relativamente sea baja, ayuda, porque la humedad trae los aromas, aunque no lo parezca, pero la humedad en el aire... ¿Pero estás pensando en una heladera? No, estás pensando en una heladera, ¿no? No, no, la heladera es un pecado. Es parte de su humedad. Y esas de frío seco no estaría mal, pero otra cosa es que el chocolate se mantiene, la temperatura ideal serían 17 grados, pero siempre por debajo de 20 grados. Bien. Cuando se mantiene por encima es lo que pasa después, que uno compra la tableta y se ven las vetas de grasa, porque la grasa se desligó del otro y quedó como flotando en esa tableta que en realidad es sólida, pero siempre tiene su viscosidad. Imagino tu cara cuando abrís la tableta ya ahí, sí, no, no, porque la mayoría se lo como, en tu caso, mantener en criterios. También hay que adaptarse, pero saber si que está bien hecho y que no está bien hecho es importante. Claro, ¿y por qué? O sea, yo voy a ver un chocolate y está veteado y no voy a ser tan snob de agarrar y tierro de la basura. No, claro. Lo como igual. Claro, ¿no? Pero sabés qué pasó. Pero sé que estuvo mal conservado. Bien. Por ejemplo, vas al chui, compras chocolate, está todo veteado, todo tiene margarina, todo tiene cocó. Diste la imagen perfecta, ¿para quién no le pasó de comprar chocolate en el chui? Sí, es eso, ¿no? Bueno, ahí ya uno ya sabe que le puede gustar a uno más o menos, pero chocolate de calidad no es. Ahí no, no es. Entonces, bueno, para conservar esos puntos hermético, a una humedad relativa a ambiente más bien baja y una temperatura que ni muy fría ni muy caliente, porque decimos 17, 20, y uno dice, bueno, lo guardo en la lara, ¿está cuatro? Tampoco. No. Hay que mantenerlo por arriba. Siempre hay algún ropero en las casas bueno, donde algún ropero puede ser también dedicado a la cocina, ¿no? Yo no sé si en la práctica se llega a dar, pero un buen lugar, bueno, no, no es un buen lugar, en realidad, no. No, no, te arrepentiste. Se me ocurrió algo, pero no. Pero siempre hay como lugares clave en las casas donde se guarda el chocolate, por lo menos en... Sí, sí. Una es la cena. Donde van los niños a buscar, a robar. Una es la cena y en un clima no muy... Uruguay está medio tropical últimamente, pero en un país que no tenga un verano muy agresivo tendría que aguantar bien. Puede ser, puede funcionar. Sí, sí, sí. Pero de hecho las chocolaterías, por ejemplo, tendrían que tener... Hay una chocolatería que hace poquito compré en Benito Blanco y no sé si la otra es Guayaquí. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero una de las cosas que me gustó... O Benito Blanco y Pereira, me parece. O Pereira, puede ser Pereira o Guayaquí. Sí, después hay que esperar a ir. Pero digo, una de las cosas que me gustó es que mantienen en todo momento una temperatura de conservación ideal. Porque tienen el aire acondicionado... Puesto ahí, clavado. 82.000 BTU puestos para que el chocolate esté a la temperatura que tiene que estar. Eso ya tiene mérito. Después si el chocolate puede ser mejor o peor, pero lo saben conservar, eso seguro. No es poco. Bien. Se ha hablado también del peligro de extinción del chocolate. Han habido notas periodísticas sobre esas. Es un pelotazo. Es un pelotazo. Aparte todo el mundo lo repite y no... Y no... Hay que ser un poco... No hay datos. ¿Vas a acordar a cuando hablábamos hace como 15 años? Se decía, no, que con el calentamiento global el nivel del mar va a subir un metro y va a tapar no sé cuántas ciudades del mundo. Y yo me paraba... No era tan radical la cosa. Se para en la rambla y se imagina el mar un metro más alto. ¿Qué tapa? Sí, tapa. No tiene lógica. Pero no, pero sí tiene un montón de consecuencias. Tiene un montón de consecuencias. Igual. Pero que a uno le dijeran... Claro, no. No hace falta ser científico para saber que si el mar sube un metro no pasa nada. En el caso del chocolate hay un montón de cosas que tienen... De nuevo, no hay que ser científico para darse cuenta que lo que dicen es descabellado. Por ejemplo... ¿En qué se basa esto? Hay varias cosas. Dicen, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático afecta al oso polar, pero no afecta a la coco, al cacao. El problema es que el planeta se está calentando. Si el planeta se calentara mucho, que es un desastre, lo provoque el hombre, sea natural, no sé. Pero que el calentamiento global parece ser evidente. Pero las plantaciones se mantienen, decimos. No, que bueno, la coco capaz que en el Ecuador pasan a haber 50 grados todos los días. El cacao es una planta que vive a temperatura alta, pero no muy alta. Y la planta capaz que no prospera en esos ámbitos, bueno, empezamos a plantar acá en Uruguay. ¿Me explico? O sea... Decís que hay salida. Del planeta suba, al que no tiene recursos, el oso polar no se puede ir más al norte. El hombre lo puede plantar en otros sitios. Pero la planta de cacao, eventualmente, si el planeta se calentara mucho, bueno, se calentara muchísimo, nos morimos todos. Pero si hay 2 o 3, 5 grados más y decimos, bueno, en Costa Rica no se puede plantar más o en Jamaica no se puede plantar más porque hace mucho calor. Bueno, siempre tenés posibilidad de plantar nuevamente algunos grados en torno a la latitud, más al norte o más al sur. O sea que esta teoría no nos estresamos, seguimos para adelante. No, ese es uno de los... Hay varios puntos. Después habló, por ejemplo, que había plagas para el cacao. Hay plagas para todas las plantas. Todas las plantas tienen plagas. No hay ninguna que no tenga plagas. Y en el cacao hubo, por ejemplo, citaban, no, porque en Costa Rica el cultivo de un año se plantaron la mitad. Costa Rica produce el 1% del cacao mundial. ¿A quién puede afectar? A los costarricenses. Hay plagas siempre en todos lados. Lo que afectaron las plagas fue muy puntual. Entonces, es como que Uruguay dejara de producir vacas. Que produce también un 1% del total del mundo. No importa. Porque aparte el peso es chico y no era una plaga que dijera, uy, es como, no sé, en un momento en Europa hubo una plaga así, fuerte, que era la siloxfera. No me acuerdo. Era un gusano que atacaba la raíz de las vides. Y hubo un problema enorme porque todas las vides de Europa, esto hace como 150 años. Eso era un problema real porque atacaba todo y no había vuelta de cómo solucionarlo. Y la solución es novedosa. O sea, es interesante. Lo que hicieron fue plantarle lo que se le llama un pie americano. Plantaron una variedad americana de vid, la plantan y la injertan arriba la planta europea. Y como la uruguay esta atacaba la raíz, dejó de atacar la raíz y acabó el problema. Pero eso sí era una amenaza real porque estaban todas las vides, o sea, una amenaza real. Esto fue una peste muy particular. Después dicen, no, porque China empieza a consumir más y el consumo subió. Pero lo que pasa cuando el consumo sube... Pagaremos más caro. ¿Qué lo pagamos más caro? No me digas eso, Mariani, por favor. Menos ahora que hay que comprar los huevos que llamen. Bueno, sí, ya están bastante caros, creo. Sí, por eso siempre cuestan en esta época. Bueno, vamos a los huevos de Pascua, ¿te parece? Sí, la historia es curiosa. Bueno, pero lo importante es que la gente se pueda quedar tranquila que no se va a extinguir el chocolate. Porque hay mucha adicción con este tema. Entonces hay gente que realmente le tiemblan las raíces uniendo. Cuando escucha que no va a haber chocolate. Pero va a haber, va a haber y van a haber huevos de Pascua. De momento. De momento. Bien. Estas amenazas por lo menos no son reales. Bueno, el tema de los huevos de Pascua, yo la verdad que no tenía ni idea y tuve que investigar para la historia. Pero me parecía que podía ser interesante y por suerte resultó ser interesante. Bueno, los huevos de Pascua tienen, naturalmente, es un producto gastronómico directamente relacionado con una festividad religiosa. En determinado momento, la teoría que yo encontré más romántica y más convincente, parece que sí que, bueno, se festejaba esa parte del año, Pascuas, Cuaresma, etcétera, con huevos al final de la Cuaresma. O sea, el huevo tiene un montón de significados, ¿no? Y más todavía en el hemisferio norte. Coincide la Pascua con la primavera. Entonces, el huevo es resurrección, es fertilidad, es renacer, es vida, ¿no? Bien. Coincide con la primavera, coincide con, bueno, todo lo que involucra la festividad de la Pascua, ¿no? De la resurrección de Jesucristo. Entonces, bueno, basado en todo esto, y además porque la Iglesia pasó a considerar los huevos como carne, y por ende prohibirlos en la Cuaresma, la gente, además todavía se alimenta de esto, de que las aves migratorias en ese momento del año, en este momento, empiezan a volver de las tierras sureñas cálidas hacia el norte europeo más frío. Entonces hay más, por ejemplo, más patos, bueno, vamos y recogemos huevos al pato, pero no los podemos comer hasta el domingo. Entonces, aparentemente lo que hacía la gente era cocinarlos para conservarlos, y los pintaba para marcarlos. Este está cocido, este está crudo, el domingo, terminada la Cuaresma, lo podías empezar a comer. Claro. Eventualmente evolucionó hacia, bueno, se hacían huevos con azúcar, con chocolate, bla, bla, bla. Pero el tema de tener huevos como premio para el final de la Cuaresma y festejar la Pascua y etc., parece tener la raíz en toda esta historia. Es curioso. Y después, el tema de los conejos, que acá como que es menos, o sea, uno Pascua, huevo Pascua, pero en otros lados que es conejo. Conejo, perdón. Por ejemplo, en España cuando yo vivía era todo conejo, no había huevos o habían pocos. Que esa es otra, no es tan universal el huevo de Pascua. Universal en el universo cristiano. Claro. O sea, hay muchos lugares que es más el conejo de Pascua y no el huevo. No el huevo. Pero tiene relación igual. Aparentemente la historia, la leyenda cuenta que cuando fue sepultado Jesús, en donde se le dio sepultura quedó encerrado el cuerpo de Jesús con un conejo. Y el conejo presenció la resurrección de Jesús. A su vez presenciaba la pena que transmitía a toda la gente que se acercaba al lugar donde estaba el cuerpo a llorarlo y etc. Entonces cuenta la leyenda que el conejo lo vio resucitar y como el conejo no puede hablar, y para darle algo a la gente, para darle una alegría, como para notificarle de alguna manera que Jesús había resucitado, empezó a repartir huevos. Entonces está esa, o sea, en otras culturas se habla mucho del conejo que lleva la canasta con huevos. Ah, claro. Pero tengo imágenes de eso. Hay una imagen, pero es una imagen difusa. Pero bueno, pero la razón entraría por ese lado. O sea, que el conejo, de nuevo, hay religiones paganas que, claro, hay que entender que Europa es muy diversa y que todo fue confluyendo y combinándose, ¿no? Y hay otras religiones paganas y previas al cristianismo que tenían al conejo, de nuevo, por ser un animal muy, muy, que tiene una, bueno, que se reproduce mucho. También el conejo tomaba esa, esa, esa significación, ¿no? Claro, la simbología. O sea, de fertilidad, de abundancia, de renovación. Y va de la mano de nuevo con la Pascua y, bueno, y con esta leyenda que, de alguna manera, mete al conejo también en el mundo cristiano. No, no, no conocía. Bien interesante. Ni idea, pero la gastronomía es muy así, ¿no? Sí. No hay frauda. Cuando te pones a buscar la historia, capaz que esto, bueno, de hecho esto es una leyenda, ¿no? Pero hay un montón de historias que son muy románticas y uno no sabe del todo. Se van transmitiendo. De verdad o no. Igual. Pero son lindas de contar. Son lindas, sumamente lindas. Como el gran pez, ¿no? Bueno, ahora, sí, es verdad. Vale más la pena la historia que, digo, lo verídico puede ser, puede no ser, pero está saliendo contando. Claro. Bueno, bien, cuando ande por ahí viendo los huevos de Pascua y los conejos me voy a acordar de la historia. Gracias, Sebastián. Nos vemos en 15 días. Ya seguimos con más El Observador TV. Venimos con la cartelera de cine.